Vámonos a nuestra sección de asesoría legal, el licenciado Raúl González ya está listo y preparado. ¿Cómo está doctor? Doctor, bueno, sí. Bueno, ya, ya. Doctorado, ¿cómo está licenciado? Así es, pues, muy bien, muy bien, Ceci, como siempre un placer estar aquí en el programa. Tienen razón, qué bonito se ve el estudio. Muchas gracias. Me encanta, a mí esta flor tan de nosotros, ¿no? Y bueno, Ceci, traemos hoy un tema muy importante siguiendo la secuela de todos los puntos jurídicos que debe de saber un empresario, un emprendedor. Y el día de hoy, y muy ad hoc para estas fechas, yo les quiero compartir un poquito de conocimiento de lo que es algo muy importante, el aguinaldo. Sí, que ahorita está, está de veras, de noticia en noticia del aguinaldo, ¿cómo va a estar el aguinaldo? ¿Qué es lo que pasa con esta pandemia? ¿Qué pasó con el aguinaldo? A ver, usted nos tiene que explicar. Claro que sí, mira. Primero quiero darte un poquito de un antecedente histórico. Perfecto. El aguinaldo viene desde la época de Roma, o sea, es una figura jurídica que como todo derecho latino, que nuestro derecho pertenece al derecho latino, nosotros hemos heredado. Y el aguinaldo no era otra cosa más que el dar una compensación a los empleados, a los trabajadores de aquella época, para un motivo muy particular y muy sagrado para ellos, pues, ¿qué era? En el fin de año tenemos que tener abundancia en el siguiente año y eso no lo podemos hacer más que con generosidad. Ese fue el origen del aguinaldo en la antigua Roma. Bueno, aquí en México, la figura del aguinaldo se institucionalizó allá por 1972, en donde ya por ley se estableció la figura jurídica del aguinaldo. ¿Pero qué es el aguinaldo? El aguinaldo no es otra cosa más que una prestación laboral que está debidamente sustentada en nuestra Ley Federal del Trabajo, artículo 87, mediante la cual el trabajador tiene el derecho de percibir al menos 15 días hábiles de su trabajo como una compensación a todo el trabajo realizado durante el año. Esta compensación, de una o de otra forma, es para compartir el éxito de una empresa con los trabajadores. Ahora bien, tiene ciertos requisitos. El número uno es que el aguinaldo es una prestación de ley, no es un favor, no es una compensación, pero tiene sus reglas. Para que tú puedas obtener un aguinaldo, debes de tener al menos un año laborando para que lo recibas en forma completa, es decir, tus 15 días. En caso de que no tengas el año completo trabajando, tienes derecho a una parte proporcional de ese aguinaldo. Te estoy poniendo yo ahí en pantalla unos ejemplos para que tú sepas detectar claramente a qué derechos tienes. En el ejemplo número uno, que está a la izquierda, pues está muy sencillo, ¿no? Si tú ganas 100 mil pesos al mes, la ley te dice que puedes percibir 5 mil pesos como aguinaldo. El tema es el siguiente ejemplo que yo te estoy poniendo. En el caso que no tengas el año cumplido, pero tienes seis meses, ¿cómo vamos a hacerle para que tú obtengas la cantidad o sepas la cantidad que te corresponde? Son matemáticas puras. El sueldo mensual que tú percibes lo vas a dividir entre 30 días del mes. Te va a dar un factor. Ahí tú lo estás viendo. Yo puse el ejemplo de los mismos 10 mil pesos. Ese factor, 333 pesos, tú lo vas a multiplicar por 15 días. Te va a dar un resultado. Ahí lo estás viendo en pantalla. Son 5 mil pesos. Esos 5 mil pesos los vas a dividir entre 365 días y te va a dar un factor, 13.69 pesos. Y ese factor lo vas a multiplicar por los días que trabajaste en el año. Y así vas a obtener la parte proporcional que te corresponde de tu aguinaldo. ¿Verdad? Si me ayudan con la siguiente lámina, podemos seguir con la explicación. Ahora bien, el aguinaldo es, por ley, lo puedes tú como patrón deducir. Lo puedes deducir. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el dar aguinaldo. Y ya por último, en este tema del aguinaldo, bueno, pues habrá que entender, Ceci, que atravesamos por un año muy complicadísimo. Es muy difícil, una pandemia terrible que ha pegado económicamente fuertísimo. Y que, bueno, pues hay empresas que apenas, apenas están recuperándose. Bueno, yo hago un llamado a todos a que seamos conscientes de la situación en donde estamos. Y, pues, bueno, que juntos nos ayudemos y apoyemos para salir adelante de todo eso. En épocas de abundancia y en épocas complicadas, bueno, pues hay que trabajar en equipo todo el mundo. Bueno, pues en el tema del aguinaldo, te puedo decir lo siguiente también. Tú, por derecho, puedes reclamar tu aguinaldo si no te lo dan el 20 de diciembre. La ley te dice que la fecha límite para que te entreguen tu aguinaldo es el 20 de diciembre. Ni un día más, ni un día menos. Ahora bien, ¿qué sucede si el día 20 no te pagan tu aguinaldo? Tú, puedes acudir a las autoridades, en este caso a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, para hacer ese reclamo. Ya ellos tomarán cartas en el asunto y, bueno, pues van a tratar de conciliar el tema. Por ley, todo el trabajador tiene que reclamar su aguinaldo que no le pagaron dentro de un año. Si no lo hacen, pierden su derecho, les prescribe su derecho. Esto es importante para que ustedes lo sepan, porque ahí en el despacho muchos clientes nos han llegado empleados que, bueno, renunciaron ellos después de un tiempo y al año vienen a reclamar las cosas. Entonces, bueno, pues no, yo creo que todo el mundo tenemos que conocer nuestro lugar. Entonces, estos puntos que yo te acabo de mencionar de la aguinaldo son muy importantes para que tú tengas una muy buena sanidad en tu empresa. Y tú como trabajador estés consciente que tienes una prestación, que tienes derechos, pero que también tienes obligaciones. Obligaciones, sobre todo. Sobre todo tenemos obligaciones todo el mundo. Pues ese tema, querida Ceci. Muy bien, pues excelente, nos quedó muy claro, licenciado. Ahora díganos si tenemos alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Por supuesto, mira, ahí lo tienes en pantalla y en caso de cualquier emergencia, mi celular es el 333-952-7629. Y ¿sabes qué, Ceci? Yo sigo diciendo que si ustedes me llaman y me refieren al programa, me dicen que son de arriba de corazones, yo la primera asesoría se las doy en forma gratuita, pero como estamos en épocas navideñas, yo para concluir el año de toda esta serie que hemos hablado de aspectos jurídicos para empresas y emprendedores, yo les ofrezco a todo empresario, en forma gratuita, una auditoría legal para determinar cómo anda su sanidad jurídica empresarial. Ándele, muy bien. Que se comuniquen con usted, licenciado. Repetimos el teléfono. 333-952-7629. Un fuerte abrazo y si ya no nos alcanzo a ver, que tengan unas muy felices fiestas y que Dios me los bendiga a todos. No se alcanza a ver, va a regresar otra vez. Va, va, entonces sí. ¿A quién tiene que mandar saludar? Ah, bueno, pues un saludo a toda la familia de Isanti que estuve allá en Tequila, Jalisco. Tequila. Empresarios, empresarios todos ellos. Y bueno, precisamente hablamos de temas de aguinaldo, por eso salió la idea del tema. Pues saludos a Tequila, Jalisco. Sí, señor. Gracias, gracias, que le vaya muy bien. Felicidades.